Tocó hacer una presentación en PowerPoint, videobeam proyectado en el auditorio. Viene el general Montoya y empieza a hablar de muertos. Ahí era muerto. A mí por lo menos no me pasó nada porque el GAULA llevaba, el otro mayor ya me había dejado como 10, yo llevaba como 14. 14 muertos, o sea que pasé sin llamada de atención, pasé bien. Llega por lo menos el comandante del batallón de infantería Joaquín París. Y una le dice, mi coronel, mi coronel Buccelli, recuerdo yo. Mi coronel, ¿usted qué piensa? Cero muerto, mira a ver. Es que por allá no hay nada que hacer o qué decir, eso nomás es colocar el batallón en línea. Dispare, vaya y recoja. Cuando Quiñones lo dijo, esta fue de parte de la cuota que le pusieron a la división. A la división le pusieron una cuota en bajas. Entonces en esa cuota que puso la división, pues él organiza su cuota a las diferentes brigadas. Pone su cuota a las brigadas. Cuando le llega la cuota a mi coronel Torres Escalante, pues él coloca su cuota también a los batallones. Pero hasta donde sé, es que mi general Montoya le colocó una cuota a la división. Lógicamente la competencia era tan fuerte entre las brigadas que se llegó a cumplir esa meta en un corto plazo. Bueno, un mediano plazo, digámoslo en el año, un mediano plazo. Teniendo en cuenta eso, por esa razón, pues cuando ya tenga la oportunidad de leer el documento, el libro, pues debo tener eso registrado, pues ya le podré decir más o menos en qué fecha fue que le aumentaron esa cuota a la brigada de 100 a 130, que lo dijo mi general Quiñones por radio porque lo recuerdo perfectamente. Los informantes del GAULA Casanare o los mal llamados informantes que eran reclutadores, todos están vivos. A mí sí me lo propusieron, pero yo no acepté. Porque sí me dijeron que estábamos dejando ruedas sueltas. Entonces yo dije, no, pero es que es embarrada una persona que le está dando informaciones a uno y torcérsele uno. No, no aguanta. Eso los informantes, prácticamente los que estuvieron conmigo, reclutadores, están detenidos, pero no están muertos. En el área de operaciones, pues le quiero hacer una manifestación porque yo no estuve en ninguna. O sea, yo estuve siempre en el planeamiento, pero nunca estuve en la ejecución. Bueno, te quiero dejarlo claro. Pero tengo entendido, pues, que lo que hacía allá era, pues, por lo menos que lo cogían y listo, lo llevaban a un lugar y lo asesinaban. Y en el informe, por escrito, sí se simulaba como si fuese un enfrentamiento.